La mujer sensual de sangre brasilera No saben cuántos fotógrafos tenemos acá esperándola Cuánta prensa esperándola Atractiva y prominente Ellos dos tentadores españoles que lucharán por su amor Señoras y señores, como lo dijimos Esto es amor rápido y furioso A mí ningún hombre me domina Sensual y amante del peligro Dueños de las calles Ella caerá en los brazos del poder Ella solo necesita una aventura Con ustedes Un amor rápido y furioso Será la maya que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Yo solo quiero que confíes en mí Sea valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda nova Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba Nos incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te pregunto Tile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Bebé no digas que no Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel Cuando entramos en calor Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel Y si te eriza la piel Cuando entramos en calor Señoras y señores Imprecio ¡Ganadora! 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 No, todavía no Ya lo vi Ya lo sentí ¡Hola, por! ¡Ay, el reencuentro, carnita! ¡Carnita! ¡Carnaná! ¿Cuánto tiempo sin verse, José? José habla No me hablen ahora José, José ¿Cuánto tiempo sin verse? No, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo que no te veía? Sí, qué lindo verde también Hola chiquillos, ¿cómo están? Beso, el beso No, no, bueno ya No, no, lo que pasa es que ¿cuántos años sin verse? ¿Cuántos? El piquito, el piquito, el piquito, el piquiño, el piquiño Piquiño, piquiño, el piquiño, el piquiño Ay, ay, José José, espérate un poco Está todo dormido, está todo dormido Vengan todos, vengan, vamos a bailar Dança, dança na mãozinha E no final, vai dar uma gotadinha Dança, dança na mãozinha E no final, vai dar uma gotadinha Olhe para o lado, olhe para o outro Prepare o terreno que a dançada começa Olhe para o lado, olhe para o outro Prepare o terreno que a dançada começa É, se acordou, se acordou Arriba, arriba É, eso Pechuga, pechuga Arriba, arriba É, al outro lado Arriba, arriba Pechuga, pechuga Dança, dança na mãozinha E no final, vai dar uma gotadinha Dança, dança na mãozinha E no final, vai dar uma gotadinha E no final, vai dar uma gotadinha Olhe Olhe Espera um pouco Espera, espera Espera um pouco